¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedes ver el teclado, por lo tanto, no es una handcam Handcam es la que tú pones más alta para que se vea tanto tu teclado como tu ratón Para que se vea en todo momento que teclas pulsas, como te mueves con las dos manos ¿Vale? Bien, y bueno, lleva a este señor jugando así Como vais a ver Pues uno, dos días, hace dos minutos Se saca una nuclear y todo Y bueno, en fin Lleva aquí jugando en Twitch con la handcam Por lo menos ya Se ha puesto a jugar con la handcam Vaya, un montón de partidas ¿Vale? Pero brutal ¿Qué es lo que pasa con este señor? Bueno, vamos a ver si creéis que lleva chetos o no lleva chetos Disculpad por el audio Pero es que el audio del flick este se ve bajo Lo subo al tope Fijaros como va jugando Fijaros esos flicks que hace Flicks, flips Llamarlos como queráis Es lo mismo Pero fijaos, eh Fijaos en esta parte Que es impresionante Es que es impresionante Es que es impresionante Esta parte Fijaros que profesional, eh Le estáis viendo la mano hacer así, ¿verdad? Eh, hace así con la manita con su ratón Fijaros en esto, eh Lo he echado para atrás Fijaros esos flicks de profesional Atraviesa las paredes Se ríe Dispara al cielo por disparar Haciendo ese flipado Fijaros en los flicks que va haciendo, eh Dispara a las paredes Haciendo así baiteos, ¿no? Va haciendo baiteos a las paredes ¿Como cuál? Como el Symphony este, ¿no? Como otro que yo me sé Fijaros 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 Atento Baiteo la pared ahora Primero el cielo Baiteo Baiteo para vacilar Y ahora mira Mata ese Baiteo aquí a la pared Ah, pero no hay nadie Tyson Da la vuelta Se carga otro Es un pro Mira, otro baiteo ahí arriba Otro ahí abajo Fijaros, eh Fijaros, eh O sea, mirar su mano Nosotros mirando todo bien Velocidad 0.25 Fijaros Fijaros Lo está haciendo él con la mano ¿Veis? Os baiteo Se ve perfectamente Que su mano Se mueve con Con el juego ¿Verdad? Lo habéis visto ¿Verdad? Ha hecho el giro Es el flip a la pared Y se ha visto su mano Con el ratón Girar a la derecha Por tanto Ahora mismo Estará todo el mundo Diciendo Pues no es cheto ¿Verdad? Es un jugador profesional Está haciendo así Los baiteos Perfectamente Bueno Eso es lo que parece ¿Verdad? Que no es cheto Vamos, vamos a ver Se ve como el tío Sí, sí Llora, llora Porque la han matado Espérate Va con la nueva Con la fin ahora La nueva metralladora Que acaba de salir al juego ¿Vale? Fijaros Como cada vez Que el arma Se mueve A cámara lenta Su mano Va corte con el arma Va todo perfecto Lo iba a echar para atrás Pero creo que lo he hecho Para adelante Sin querer Ah, vale Aquí está una ronda Comenzando Vamos a echarlo Un poco más para adelante Toma por culo Aquí están Los baiteos Al cielo Perfecto Lo he hecho demasiado Para atrás Baiteos al cielo Fijaos ahora Cámara lenta Fijaros cuando gira A la derecha ahora Después de matar a ese señor La mano se mueve Hacia la derecha Es un baiteo ¿Verdad? Lo está haciendo a posta Para disimular Y su mano Va acorde Con los movimientos Perfectos del arma ¿Vale? Esto es un profesional Jugando señores Lleva 32 kills ¿Vale? Esto es un profesional Jugando O tal vez O tal vez Es un profesional Disimulando Se pone la hand cam Para hacer así Mira que bien hago los flicks Mira que bien los hago ¿Eh? Y hasta los hago A posta paredes Donde no hay gente ¿Pero por qué Esta historia Me está sonando A mi de algo? Mira, mira Apunta a la pared Para disimular Hace otro flick A la pared Y se le ve perfecto A cámara lenta Ahí en la mano Como la mano Cada vez que la mueve Se le mueve el arma Y está haciendo esos flicks Intencionadamente ¿Verdad? Es un pro Es un pro player Dios Es un pro player Bueno Como podéis ver Parece que es un pro player De verdad Como dicen Bueno, vamos a seguir viendo vídeo Fijaros como juega Otro flick ahí Otro flick ahí Se le va la mira arriba Pero lo sigue haciendo todo con el ratón No, no Como se le ve nada mal con el ratón Este señor es Dios Es Es Jesucristo de los inocentes Madre mía Mira, mira, mira Mira como juega Fíjate que flicks Que flicks Que habilidad Que tiempo de reacción Mira como reaccionan los malos Ahí va Que te ha matado la piña Por favor Me queda hasta la boca seca Que me acabo levantado de la cama Un poquito de leche A ver, salud Nada más Mira como va jugando Va baiteando Cuando Baitea Mira Baitea Se le va la mira para los lados Pero claro Se pone a baitear Cuando vienen los malos Y le matan, ¿no? Debe ser eso, ¿no? Mira, mira, mira Es que no para de hacer bait ¿Verdad? Después de cada kill Tengo que hacer un 360 O después de un 180 Que está diciendo Que después de intentarse hacer Que se está intentando hacer un 180 Pero que también va a intentar Hacerse una kill en 360 Que por eso esos giros rápidos Así justifica Los flicks ¿Vale? Que se está intentando hacer ahora Un 180 Y un 360 Eso es por qué Eso es por qué Está haciendo esas cosas ahora mismo ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué? Va a salir el 180 Y encima doble kill Vaya, hombre Pero qué pedazo De profesional ¿Verdad? Bueno, hermosotes Pues esto es lo que parece Que estamos viendo Con este señor En edición paletino Que se llama Convol En Twitch Bien Pero Otro streamer Llamado Sombrero GG ¿Vale? Ha hecho una captura De uno de estos streams Que está haciendo Con la handcam ¿Vale? Y quiero que os fijáis En esto Perfectamente ¿Vale? Porque Vais a ver Que aunque tú te pongas Una handcam Puedes seguir estando Utilizando los hacks En directo Fijar como el tío mata A que nadie ha visto El detalle Mirar, mirar Quiero que veáis El detalle Del combo Porque es impresionante ¿Vale? La grabación del clip Es un poquito mala Lo sé La calidad del clip ¿Vale? Pero es que nadie En el mundo Lo está discutiendo Ya ¿Vale? O sea Que es una prueba Irrefutable Pero irrefutable Que te cagas ¿Vale? En su pantalla Se ve normal Como en su stream ¿Vale? En su pantalla No se ve nada Se le ve que está jugando Como un pro Pero Cuando puso Por primera vez La handcam Se le quedó Una esquina Del monitor Que podéis ver Aquí de izquierda Que se ve De su monitor A través de la handcam Y ahí En su monitor Sale algo Que en el stream No se ve Ahí ha aparecido Una figura Amarillenta Fíjate si la gente Es capaz De fijarse En esos detalles Me encanta internet Y ahí va Aparece La silueta De un señor Y de otro señor Por aquí En amarillo A través de los objetos ¿Vale? Eso se llama Wallhack Se llama Ver a través De las paredes ¿Vale? O sea Fijaros lo profesional Que parecía Que parece que lo lleva Ibot Que parece que no hace nada Que va haciendo flicks Que va disimulando Que va haciendo lo host A lo bestia Con su cámara manual Intentando demostrar Inocencia Mientras todos vemos Un gameplay Perfecto En su pantalla En la suya Aparecen los cheats Aparecen los hacks Aparece el wallhack Aparecen las trampas Y cuando uno lleva wallhack También lleva aimbot Y lo activa Y desactiva A su antojo Porque todos los cheats Funcionan Esto no es como En la antigüedad Cuando yo tenía 20 años O 15 años Que entonces los hacks Iban por separado Había uno para el aimbot Otro para el wallhack Otro para el no sé qué Otro para el no sé cuántos Y cada uno se descargaba Y los cheats Para pillarlos Era muy difícil Pero es que ahora Van todos en un multihack Es un paquete En el que te incluyen Todo Todo el menú de hacks Completo Y cada uno puede usar Lo que quiera Que ya lo hemos estado Viendo todos en pantalla Esos streamers que han pillado Con el menú En el que pueden activar Lo que les dé la gana Fijar el aimbot Al pecho O a la cabeza O a un brazo O donde le salga Pues fijaros Cómo se ve el tipo Pasar a través De los objetos Mira, mira, mira Mira ese wallhack Papu Mírate ese wallhack A través de la hankan Mirando la pantallita El tipo Se pone una hankan Para defenderse Y en su pantalla Le aparece el wallhack Por ahí Y además es que Fijaros el timing De la pantalla Que por eso lo repite el pavo Es que justo A la que está en el túnel Es la parte derecha De su monitor Fijaros en esto Porque el malo Va a venir por la derecha Le va a aparecer por aquí Fijaros Se echa para atrás Le aparece que el malo Se ha ido para la derecha Es impresionante Se estira la piña Para matarlo Es que es impresionante Es impresionante Bueno pues parece Señores y señores Que el universo No para de darle la razón A Tyson TV Con estas cosas Como podéis ver todos Se puede estar Usando hacks En directo Mostrando esta cara A la gente Poniéndote una handcap Para disimular Y hacer creer Que tus flicks Son normales Pero por otra parte En tu pantallita Te puede aparecer esto Y verse Como se te ve el wallhack En fin Hermosos y hermosas Una nueva historia De amor Entre los hackers Los chetos Los videojuegos online Y como dengar Un besote Que disfrutéis Y que tengáis Un excelente día Voy a terminarme Mi vasito de leche Así es que los borrachos Ahora bebemos leche ¿Vale? Que rica está la leche ¿Vale?